Y vamos con el tercer tema del día. Mira, atención, las enfermedades gastrointestinales son padecimientos que atacan el estómago y los intestinos. Generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos y virus. Dentro de los síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Y es bien importante poner mucha atención cuando una persona tiene diarrea, ¿eh? Es bien delicado y hay que atenderse a tiempo. Síntomas de la diarrea crónica. La diarrea empeora o no mejora en 48 horas. Presenta más de 6 deposiciones al día, sangre o pus en las heces o heces negras. Presenta dolor abdominal importante que no desaparece después de una defecación. Tener sed en exceso, vértigo o mareo. Y padecer diarrea con fiebre por encima de los 38 grados centígrados. Síntomas de la deshidratación. Boca seca o pegajosa o lengua hinchada. Fatiga o debilidad. Mareos. Náuseas. Dolores de cabeza. Estreñimiento. Y sequedad de la tierra. Y vamos a platicar de este tema que, si bien es importante saber que la mayoría de los casos por diarreas y deshidratación se dan en menores, pues también los adultos no estamos exentos de padecer esto. Quiero agradecer la presencia de la doctora Gabriela Mendoza Besares. Ella es pediatra especialista en urgencias para platicar más a detalle. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Código de Salud. Hola Mario, buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, Gabi. Gabi, ¿en qué momento o por qué se causa o por qué la origina una diarrea en una persona? Ok, bueno, mira, hay múltiples causas. La principal en los niños son los agentes virales. Ya en la edad adulta puede asociarse más a bacterias o parásitos. Pero específicamente en los niños hasta los 5 años de edad, la causa principal es un virus y específicamente rotavirus. Que gracias a eso se han desarrollado vacunas, como la vacuna de rotavirus, para tratar de evitar las complicaciones secundarias, la gastroentería. Claro, que está dentro del cuadro de vacunación, cuando tienen los pequeños esta fase, esta etapa, esta edad, pues bueno, está dentro del cuadro y les evita exactamente este problema. Y finalmente, quienes no tienen la vacuna, que yo veo muy difícil, porque además México tiene uno de los mejores cuadros de vacunación a nivel mundial. Pero bueno, ¿cómo es el sistema de contagio? Porque un niño puede padecer una diarrea por rotavirus. Ok, bueno, la causa más frecuente o la forma de contagio más frecuente es fecaloral. Es decir, por ejemplo, va un niño al baño, evacúa, no se lava sus manitas, sale, toca algún alimento. Luego llega otro niño, toma ese alimento y lo ingiere, pues bueno, es una forma de contagiarse, que es la más frecuente. Por eso es tan importante hacer énfasis en el lavado de manos, en el agua clorada, en el manejo de las excretas. Para evitar este tipo de infecciones. Pero ya, finalmente, el que se tenga la vacuna no se está exento de que hagamos y tomemos en cuenta estas recomendaciones. Hay que seguir lavándonos las manos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, la vacuna no va a evitar que a un niño le dé diarrea, sino va a evitar que tenga las complicaciones de una diarrea. De esta diarrea. O sea, que esta diarrea no sea tan intensa como lo sería si no tuviera ningún tipo de protección. Y la diarrea lleva necesariamente, o digamos, una de las características importantes de esto es la deshidratación. Sí, claro. Empezamos a perder líquidos. Exacto. ¿Por qué es tan importante atender una diarrea? Bueno, mira, efectivamente la complicación más grave es una deshidratación grave. En el ámbito de las deshidrataciones, pues la dividimos en leve, moderada y severa. La leve es cuando solamente están las pérdidas, o sea, la diarrea, pero no hay una pérdida tan grande que cause deshidratación. La moderada es cuando empezamos a ver a los niños con sus ojitos sin lágrimas, la mucosa seca, están irritables, sus ojitos hundidos. Y entonces ahí sí tenemos que dar planes de hidratación. Ese se maneja a nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque tenemos que estarlo vigilando. Que son los sueros, ¿no? Exacto. Y si no mejora, entonces evoluciona una deshidratación severa, que es la manifestación más grave, pues. Y ahí entonces este niño puede requerir tratamiento intravenoso, hospitalización, vigilancia y valorar la causa de la diarrea para ver si amerita o no el uso de antibióticos por la gravedad del cuadro. Así es. Entonces, en pocas palabras, se tiene muy poco tiempo para actuar. Hay que hacerlo en poco tiempo precisamente para evitar estas complicaciones. Y en casos extremos sí hay casos de niños que pierden la vida por estos cuadros, por diarrea y deshidratación. Sí, claro. La población más afectada dentro de los niños son los menores de un año y dentro de estos los menores de seis meses. O sea, hay que tener una atención súper importante con los niños de manera muy cercana. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver que tiene diarrea, diarrea no está tolerando líquidos, no está comiendo, la fiebre está persistente. Recordemos que la fiebre también nos deshidrata. Entonces, si todos estos factores se unen y no tiene una resolución pronta, lo más probable es que este niño se deshidrate. Y si no recibe una atención inmediata, lo más probable es que este niño sea presente una complicación grave. ¿Qué tienen los sueros exactamente que a lo mejor sí se pueden hidratar con agua, pero no es lo efectivo, no es lo más efectivo y recomendable? Por eso son estos sueros. ¿Qué tienen los sueros exactamente que ayudan a recuperar la hidratación del cuerpo? Pues bueno, el vida suero oral, que es lo que nos recomienda la OMS para rehidratar a los niños, contiene glucosa. Recordemos que la glucosa es muy importante para todo el proceso de metabolismo celular. Y aparte contiene electrolitos, que son los que perdemos, ya sea con la diarrea o con los vómitos. Entonces, si nosotros le damos agua a un niño, no está mal, sin embargo, no tiene estos aportes. No se va a recuperar igual, pues. Exacto. Entonces, puede ser que disminuya o detenga un poco la deshidratación de manera inicial, pero a la larga, si nosotros no reponemos estos electrolitos y no le damos glucosa a la célula para que pueda trabajar, tarde o temprano este niño va a terminar deshidratado. Y una persona que no tiene, digamos, vamos a suponer que una persona no tiene el acceso a estos sueros. ¿Lo puede sustituir, además del agua, utilizarlo, o sea, algún tipo de fruta o alimentación? ¿Se puede? Realmente no. Mira, nosotros lo que observamos a nivel hospitalario o en el consultorio es que a veces tratan de sustituirlo con soluciones como los tés, los jugos o las aguas de sabor de frutas naturales. Sin embargo, hemos visto que estas sustancias no tienen este aporte de electrolitos, tienen mucha cantidad de glucosa y lejos de que rehidraten al niño por la cantidad de osmolaridad que causa esta glucosa tan alta en estas soluciones, propicia más diarrea. Entonces, sí me gustaría enfatizar en esto que no les den test a los niños, no les den jugos para rehidratarlos. Yo les sugiero que acudan a su centro de salud. La verdad es que a nivel nacional hay centros de salud a distancias cortas para que su paciente o el niño sea valorado y pueda recibir una restitución hídrica adecuada. Exactamente. Y digamos, cuando se presentan estos cuadros de diarrea, pues bueno, surten generalmente a los padres de familia, a las mamás con los sueros orales. Sí, claro. Para que se los puedan llevar a casa. Sí, es muy práctico. Son los sobrecitos de vida suero oral. Se diluye en una jarra de agua de un litro. Se sugiere que el agua esté fresca, ni al tiempo, ni tibia, ni fría, sino fresca. Nada más lo diluyen, lo disuelven y le van a dar la cantidad que le corresponde al niño. A los niños menores de 10 kilos o menores de un año les corresponde 75 mililitros posterior a cada evacuación. Es decir, 2.5 onzas en traguitos. ¿Por qué? Porque si se los damos con el biberón directamente como si fuera leche, lo van a vomitar porque tiene electrolitos y glucosa. Si son mayores de 10 kilos o mayores de un año, lo que le corresponde son 150 mililitros, o sea, 5 onzas. Igual en traguitos posterior a cada vómito o diarrea. Si 10 veces se evacúa, 10 veces le tienen que dar esta cantidad para que este niño se mantenga hidratado y no progrese esta diarrea a una complicación. Ahora, no es suficiente el suero oral. Hay que ver, digamos, el tipo de diarrea que se tiene para saber si se implementa un tratamiento farmacológico. Sí. Mira, el video suero oral lo que nos va a hacer es disminuir la diarrea, rehidratarlo, pero sí hay otros medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir el número de días de las evacuaciones. Es decir, si al niño le iba a tardar 5 días la diarrea, estos medicamentos nos ayudan a disminuirla a 3 o a 2 días. Sí hay que evaluar el tipo de diarrea, si hay presencia de mocos, sangre, si solamente son evacuaciones líquidas, la coloración de las evacuaciones, porque dependiendo de eso nosotros vamos a tomar la decisión de qué medicamento puede ayudarle. Lo que sí está descrito al 100% que nos ayuda a disminuir la diarrea son los probióticos. Entonces, eso sí podemos darlos de manera general, asociado a algún otro medicamento que nos ayuda a disminuir la diarrea, pero la piedra angular del tratamiento es la rehidratación. La rehidratación, es bien importante. Ahora, ¿qué tiempo pasa para...? Ya nos comentabas que hay personas que a lo mejor en 2, 3, 4 días se empieza a ver exactamente la mejora. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Los pequeñitos menos de un año, pues bueno, definitivamente están tomando leche, todo eso. Si la diarrea se presenta en niños mayores, ¿cómo empiezas a modificar su alimentación precisamente para que no le vuelva a caer pesado lo que va a comer después de haber padecido una diarrea? Ok, bueno, una recomendación es, en los niños que todavía tienen lactancia materna, que están chiquitos, no suspender la lactancia. Que sigan, porque además es un mecanismo importante para ellos. Exacto. De hecho, la lactancia materna está descrito como un tratamiento natural, si así lo queremos mencionar, para disminuir la diarrea en los niños. Ahora, si es un niño que ya no tiene lactancia materna, pero ingiere lácteos, o sea, leche, puede seguir con su tratamiento con la leche. Lo que se recomienda es que no demos alimentos ni grasosos, ni picantes, ni condimentados, porque obviamente pueden irritar más la luz del intestino y causar diarrea. Pero fuera de eso pueden tener una dieta normal y, importante, no restringirles la leche, porque sí es un mito que sí vemos frecuentemente que les dicen, no, tiene diarrea, no le des leche. No, eso no está indicado. Nos comentabas que, por ejemplo, en el caso de los menores es por virus, pero también se pueden presentar bacterias por parásitos y por bacterias, o sea, una diarrea por bacteria y por parásitos. ¿Esto generalmente ocurre, por ejemplo, en niños mayores y en adultos? Ajá. Sí, casi siempre nosotros tenemos que sospechar esta etiología cuando, una, el niño está desnutrido, tenemos que evaluar si no hay una bacteria agregada. Otra, que el niño tenga alguna inmunodeficiencia, es decir, que su sistema inmune esté afectado y no pueda él defenderse, y tenga un cuadro, pues, ya de más de una semana, con fiebre persistente, que no mejore. Y es mucho tiempo, ¿no? Exacto, entonces tienes que decir, bueno, algo no está bien aquí, ¿no? Y bueno, y en adolescentes y adultos, pues sí, se asocia más a la ingesta de alimentos no cocinados en casa, es decir, salmonella. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer estudios, tanto de la evacuación como en sangre, para poder aislar una bacteria y poder dar un tratamiento directivo. Y esto también tiene que ver exactamente por las condiciones de salubridad en donde se come, ¿cierto? Exacto, sí. Y es lo que también platicábamos hace rato, que hay gente que tiene muy poco tiempo, o su argumento es tener tan poco tiempo para tener una correcta alimentación, que por eso come en donde puede. Y eso es bien peligroso, ¿eh? Sí, sí, claro. Tenemos que estar muy atentos de cómo preparan los alimentos al lugar en donde comemos. Nosotros, pues, lavarnos las manos o tener el alcohol gel en una botellita y colocárnoslo antes de comer y después de comer. Si vamos al baño, lavarnos las manos. Ver que el ambiente donde se están preparando los alimentos sea un ambiente higiénico, que estén lavados. Digo, podemos preguntar cuál es el proceso de, o sea, cómo preparan nuestro alimento. Pues, porque sí, si no, van a estar en infecciones recurrentes, que a la larga, pues, sí puede tener complicaciones. ¿Cuáles serían esas complicaciones de estas infecciones recurrentes? Pues, bueno, salmonella, considerando que fuera un origen bacteriano, ¿no? Salmonella, su reservorio está en la vesícula, entonces, si nosotros estamos en contacto constante con este agente bacteriano, pues, se va a vivir, por decirlo así, a la vesícula y, pues, muchas veces hay tanta salmonella en la vesícula que tienen que terminar en una cirugía quitando la vesícula, ¿no? Que es una cirugía muy frecuente, pero, pues, bueno, lo ideal es no llegar a ese punto. Y en el caso de los niños, pues, terminan hospitalizados, con su erito, varios días, entonces, eso condiciona que, pues, puedan tener mayor complicio. ¿Y es muy común? En el caso, por ejemplo, de los menores, ¿es muy común ver exactamente tantos casos de diarrea? Sí, es muy frecuente, más en estas fechas que ingieren de todo tipo de alimentos y no están acostumbrados a comerlos, o también por los cambios de clima, pues, que se da el contagio de este virus. Entonces, sí es muy frecuente. Aquí lo importante es darles a las mamás los tips de cómo reconocer si su niño está en riesgo, ¿no? Y estos son, pues, bueno, si en algún momento deja de tolerar la leche, que esté con fiebre, que no mejore, que lo vean como todo cansadito, somnoliento. O muy irritable, que es la otra manifestación clínica, tienen que acudir a su médico o a su pediatra. ¿El cambio de alimentación, por ejemplo, puede causar una diarrea? Es decir, por ejemplo, un lactante que después pase, digamos, a consumir alimentos, digamos, llanolíquidos, ¿puede generar una diarrea o no? Pues, mira, esto lo podemos ver cuando iniciamos la alimentación complementaria, es decir, que dejan el seno materno a los seis meses e iniciamos ya con las papillas de carnes, frutas, verduras. Sí pueden tener ciertos cambios en las evacuaciones, no necesariamente una diarrea y no una diarrea infecciosa. Mucho menos. Entonces, ahí lo único que sí hay que vigilar es que esta diarrea no se perpetúe. Es decir, si ya lleva un día, dos días con evacuaciones líquidas, lo más seguro es que no sea por el alimento, sino que haya algo más, una infección puede ser la causa principal. Pero sí, los alimentos pueden condicionar cambios en las evacuaciones. Importante. Pues, Gabriela, muchísimas gracias por arrancar la semana con nosotros. Es importante, muchas mamás ven Código de Salud y es importante que sepan qué hacer si tienen hijos chiquitos y a los primeros síntomas acudir directamente a los servicios de salud para evitar una deshidratación y consecuencias mayores. Exacto. Muy bien. Gabriela Mendoza Besares, pediatra especialista en urgencias. Gracias, Gabi, por haber estado con nosotros en Código de Salud. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y gracias a ti por acompañarnos este primer día de semana. Así que, a continuación, Carlos Allende ya está listo en Palitos y Bolitas, precisamente para platicarte muy a su estilo las noticias. La repetición de este programa en punto de las 5 de la tarde por la señal del Heraldo Televisión. Soy Mariano Riva Palacio, te veo el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Mucha salud.